He hecho de menos la yuca que preparaba mi abuela, que era enorme como un brazo, como el brazo de no sé qué. Y lo comíamos, recuerdo que le decía a mi hermano, parece que tienes los dientes en la garganta, ¿sabes? Porque de lo rápido que trajaba. Lo que más comimos es el moni. Sí. Pues comimos también arroz con la mezcla, con aceite, con pescados, todo eso. En África, cuando alguien te prepara un pollo, te vas a decir, pero ¿a dónde el olor lo que tiene este pollo? Pero aquí, cuando compras un pollo del Mercadona, te preparas esto y no te vas a tener sabor. Como tu padre que soy, quiero darte un consejo. Que aprenda mucho de tu abuela, escucha todo lo que te diga. Ella tiene muchos años y conoce la vida. Estudia mucho. Como decimos en Guinea, tu carrera será tu primer marido. Ahora he empezado a hablar algo de castellano. Después de dos años aquí, ¿por qué está tomando clases en un centro? Gracias a esta clase se empieza a desenvolverse mejor en las relaciones. Un poco con la gente que te puede mejanar sin saber la lengua en el país, no puedes ir a ninguna parte. Es un esfuerzo personal. Aprender, a hablar, a comunicar. Pues imagínate, en esa boca me falta comunicado. Yo sé que hay lenguaje universal. Ya, pero, ¿sabes? Eso cuesta. Lo difícil es comunicar cuando te faltan palabras. Yo lo he vivido. Yo vengo aquí en España, no he entendido en castellano, pero hoy como hoy, hablo un poco. No perfectamente como vosotros, pero hablo un poco. Un poco lo que entiendo. Yo, por mí, soy mejor que a ti mismo, porque entiendes tu idiomas. Uno, y tú no entiendes mi idiomas. Eso es lo que es importante. Mi idioma me costó un poquito, pero no es tanto. Porque, además, cuando llego aquí, estaba la mano de Cruz Roja. De la erioca. Puedo decir que nosotros subimos los primeros extranjeros, bueno, los primeros no, pero los primeros más o menos de llegar aquí a la erioca. Entonces, como nos cogieron a ellos, y entonces nos facilitaron casi todo. En cuanto a mi vida personal, todavía no he encontrado a una mujer. Pero como eres aún joven, dentro de unos años, comprenderás que no es algo fácil. Se trata de un tema que preocupa mucho, porque quieres que yo esté bien. Pero no te pongas triste con el tiempo, todo es alegrada. Yo me he sentido solo. Yo tengo 36 años ahora. La primera vez en mi vida sentirme solo, esa experiencia, lo he hecho aquí. Cuando te salgan en tu país, dejan en tu familia. Eso es lo que doy más. Muchas noches, al acostarme, me acuerdo de ti y de toda la familia. Cuando la nostalgia es muy fuerte, me refugio en mi grupo, Fotefaré. Con sus músicas, sus bailes y sus canciones, me acerco mucho de todos vosotros. A la gente le gustan muchas actuaciones. Es curioso ver cómo a través del baile, todo el mundo está pendiente de África a nuestra costura. Por cierto, te mando el saludo Minerva, Diana, Eva, la bailarina del grupo que conociste en Guinea. Muchas gracias por estar en su país y consiguiendo poco a poco mis testigos. Algunas veces sufro un poco de maldad, pero... Y a veces agradezco a muchos, porque me trataron bastante muy bien. Mi expectativa de futuro sería aprender todavía un poquito más aquí. Hace casi 10 años que vivo en España y voy a intentar aprender un poquito más. Cuidar a mi padre, que está cerca mío. Y después, cuando voy entrando en años, claro, volver a mi tierra. Y desarrollar una actividad que me gusta ahí y vivir ahí bien. Y a mí, a mí, a mí, a mí. Y a veces conmigo de la gente. Y a las personas que han ido conmigo. Y a las personas que han ido conmigo a la gente. ¡Va! 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 y ¡Aplausos! ¡Aplausos!